La carrera de preparador físico del Instituto Profesional Araucano organizó recientemente un campeonato de tenis fútbol dirigido a jóvenes de la comuna y contó con la presencia de destacados exfutbolistas como Rubén Martínez, Gabriel Coca Mendoza y Víctor Barría. Así lo señaló Ramón Rubio, director del Instituto Profesional Araucana, quien agregó que esta actividad busca fomentar la actividad física, la vida sana y, por supuesto, el deporte. Actividades que indicó esperan replicar durante todo el año. El exjugador de fútbol Gabriel Coca Mendoza destacó que siempre es importante fomentar el deporte, sobre todo en los jóvenes, ya que eso se traduce en una vida sana. Francisco Acuña y Sebastián Andrade, quienes fueron finalistas de este encuentro deportivo, destacaron este tipo de oportunidades que se les entregan a los jóvenes para recrearse y practicar deporte junto a destacados deportistas. En esta oportunidad los más pequeños tuvieron la posibilidad de participar también de una clínica de fútbol a cargo de los destacados jugadores nacionales. Mañana es un poquito de vida.